Yo diría que es como que se está generalizando la matriz corrupta. Yo me enteraba esta semana que una jueza federal, la doctora Alicia Bense, ella es juez federal de San Martín, está investigando y ordenó un allanamiento en la municipalidad de San Martín, en donde secuestraron más de 450 legajos y recibos de sueldos de empleados en una causa similar a la que se investigó y se está investigando en la ciudad de La Plata, la de Julio Chocolate Rigó. El intendente de San Martín tiene prohibida la salida del país. Según la investigación, un empleado del Consejo Deliberante de San Martín cobraba con tarjetas de crédito de presuntos trabajadores municipales inexistentes. Y esto me hace acordar justamente que en la ciudad de La Plata, ojo, esto está como generalizado, no es solamente en estas dos municipalidades que ocurren, ocurren en varios lugares, no solo del conurbano, sino también del interior del país. ¿Se acuerdan del caso, tuvo mucha repercusión hasta hace poco tiempo, el caso de Julio Chocolate Rigó, en septiembre del año pasado se lo encontró en un cajero ubicado en la Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata, con 49 tarjetas de débito y más de un millón de pesos en efectivo. Estaba sacando plata de los cajeros automáticos. Bueno, allí hay varias personas detenidas, está Claudio Albini, su hijo Facundo Albini, formaban parte de una asociación ilícita dedicada a defraudar el Estado Provincial. Y vamos a hablar de todos estos temas con justamente el juez de garantías de La Plata, el doctor Guillermo Atencio, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Gracias por atendernos, doctor. Y tengo una duda existencial, y me ha pasado con otros magistrados. Por ejemplo, con el camarista penal, el doctor Marcelo Luzini, muchos lo llaman Marcelo Luzini y otros le dicen Julio Luzini. Tengo también la misma duda con el fiscal federal de San Isidro, que muchos le dicen Fernando Rodolfo y otros le dicen Fernando, otros le dicen Rodolfo Domínguez. Y a usted, ¿le dicen Guillermo o Federico Atencio? En realidad me dicen de las dos maneras. Ah, bueno. Entonces me sigue la duda. Bueno, yo te explico por qué. Ajá. Mi nombre es Federico Guillermo. Ahí está. Ocurría que, ocurrió que mi papá se llamaba también Federico, y de chico, para diferenciarnos a los llamados, él quedó con Federico con todo el derecho por ser el primero, y yo quedé con el Guillermo. Bueno, ya papá no hace, hace más de 50 años que no está acá, y consecuentemente las nuevas amistades, me se llama Federico y aquellos que me conocieron de chico, Guillermo, ahí la confusión. Pero de cualquier manera, cuando dicen Guillermo o Federico... Usted contesta. No, 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 no. Me parece bien. Bueno, doctor, y cuéntenos, ¿cuán complejo es investigar al poder político? Mire, la complejidad radica en que el poder político, depende de qué se investigue y a qué el poder de los restantes se investigue. Los foros son inconvenientes para la investigación, y la proporción de la información también es compleja. Claro, claro. Cuando ustedes piden, libran algún oficio, alguna entidad oficial, por ahí, si son amigos, retasean o tardan en contestar. Exactamente. O, como ha ocurrido en esta causa que usted mencionaba, hasta llegaron a decir que iban a consultar hasta donde quisieran. Pero bueno, luego esto se corrigió, porque la fiscal de aquí investiga como se debe investigar, y se logró alguna información que hace presumir lo que usted estaba denatando. Ahora, doctor, tranquilamente, si están retaseando información, incluso incurren en el delito de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Lo que ocurre es que, ahí comenzamos con el otro problema, cuál es, quién es el que incurre en el delito de incumplimiento de los funcionarios públicos, y qué consecuencias puede llegar a tener, si para avanzar en la investigación se necesita un desaforo, que, en este caso, lo veo complejo. Claro, claro. Lo veo complejo porque, de ser que los legisladores estuviesen metidos en esta presunta maníobra, correspondería también el desafuero. Claro, claro. Y ahí quedaría medio como complicada la investigación. Ahora, doctor, qué complejo que es todo para ustedes, porque en muchos casos, y hemos hablado también con jueces y fiscales federales, lo complejo que es investigar causas de narcotráfico, por ejemplo, porque hay muchas bandas de narcotraficantes que están involucradas y han cooptado a, justamente, las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que colaborar con la justicia, ¿no? Sí, debe ser así. No le puedo, yo, nuestra competencia es mínima en ese tema, ¿no? Claro, claro. Pero no soy ajeno a la posibilidad de que el narcotráfico esté involucrado con el poder y que, consecuentemente, sea también un factor de inconveniente, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, doctor, y cuéntenos, su experiencia, ¿qué le dice? Con respecto, por ejemplo, a esta causa de chocolate Rigó, ¿están dadas las condiciones como para que la etapa de instrucción se vaya cerrando y elevar a juicio oral y público? Le digo esto porque hemos dicho en muchas oportunidades que las causas de corrupción duran entre 10 y 15 años y, finalmente, terminan impunes por el paso del tiempo, terminan prescriptas, ¿no? Claro. Bueno, esto dependerá, depende y dependerá de la decisión que adopte la investigación que está a cargo de la Fiscalía. Si considerase la Fiscalía que con la investigación que se ha hecho hasta este momento resulta suficiente como para haber detectado la posibilidad de este tipo de maniobras, no estaría mal que se elevara a juicio y en juicio se vendiera a lo demás. Yo creo que estaría en condición de, hasta incluso de ser cerrada por partes, como ha pasado con las causas. Y, doctor, ¿cómo evalúa la justicia en la provincia de Buenos Aires hoy? Sí. El tema este de la acusación fiscal, el tema este de que investiguen los fiscales, ¿ha mejorado la situación, la ha empeorado? ¿Están en una etapa de transición? No, no se podía hablar de una etapa de transición porque esto comenzó el año 1998, 1998, hace muchos años. Yo siempre he sido crítico a esto, porque en realidad el sistema adoptado se pudo haber tranquilamente cambiado, se pudo haber resuelto de una manera diferente. Aquí lo que se criticaba era que el juez que investigaba era el juez que resolvía. Y esto se pudo haber agilizado con el juez de instrucción en el juez de sentencia. Claro, como existía antes, en la justicia, antes de los juicios orales, digamos, de los tribunales. En los juicios orales, claro. En las causas de muertes dolosas, ya sea homicidios, o violencia en seguida de muertes. Entonces, en todas aquellas causas no fueran dolosas. Y en las causas graves, que serían entonces las causas de no de tres años, que tienen pena máxima, más de tres años, en las muertes dolosas era obligatorio. Y en las demás era adoptativo. Las partes, en las causas graves, no elegían el juicio oral, por algo sería. Y en los homicidios, en las muertes dolosas, al ser obligatorios, no tenían más remedio. Y yo participaba en esa época. El juez de instrucción tenía apenas 15 o 20 días para instruir. Y ya tenía que elevar la causa para el juicio oral. Y el juicio oral se realizaba al corto plazo. Este nuevo sistema, basado en la oralidad, lo que privilegió es que la oralidad, por encima de la escrituración, era beneficioso. Digo, beneficioso, ¿no? A mi modo de ver, el único beneficio que trae la oralidad es la inmediatez. La inmediatez es tener como la posibilidad de interrogar a aquel que tiene que decir al poco tiempo de lo que se debe referir. Hoy en día, la prueba está en que los juicios están previstos a cuatro o cinco años, para decir que la inmediatez se perdió. Con lo cual, la reforma en su decencia, cuando menos, no cumple el objetivo privado. Y más, digamos. Y doctor, ¿y de los juicios por jurado? El otro día estaba hablando con alguno de los integrantes de las defensas, de los distintos imputados en la causa Maradona, por ejemplo, y se está poniendo un debate en el tapete, porque algunos imputados quieren juicio por jurados y otros no. ¿Cómo se resuelve una situación así? Yo lo que he visto... Sí, al imputado... ¿Sí? ¿Me decía? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, yo le pregunto. ¿Qué pasa si hay una causa, independientemente de que sea Maradona, que se investigue la muerte de Maradona, cualquier causa, hay imputados que dicen, yo quiero ser juzgado por un tribunal por jurados populares, y otros que dicen, no, yo quiero ser juzgado por los jueces de un tribunal oral. ¿Cómo se subsana, por cuestiones de economía procesal, para que se haga un solo juicio? No, siempre es un solo juicio. O es por jurados o es por jueces detrás. Me estoy escuchando yo mismo, por decir, que podría coger el retorno. Ah, ahí vamos a tratar. No, doctor, a ver si... No, no... No, le decía... Sí. Son pocos... Al imputado se le pregunta si es que... Sí, pero cuando son varios implicados... No se ha dado el caso de que se le preguntara qué pasaría si uno... No se podía hacer, por supuesto, dos juicios distintos, pero déjeme que me informe y que se le conteste. Bueno, bueno. Y doctor, la última. ¿Qué podemos esperar de la causa de Chocolate Rigó para los próximos días? ¿Puede haber alguna novedad? Entiendo que sí, pero lo vuelvo a repetir. Es un problema que... Que lo esté investigando la fiscal. Es una decisión que tiene que tomar la doctora Laki. Y me permito... Sí. Usted habló de que es... Creo que dijo algo así con respecto a la corrupción. Se viene generalizando. Yo le diría que es peor. Se viene normalizando. Se vino normalizando desde hace muchísimo tiempo. Ya lo tomamos como un hecho cotidiano. Mire, yo recuerdo... Para aquel entonces era joven, sino de chico. Había un intendente en aquel entonces en la capital federal. A Chattori. Sí. De quien se dijo... Roba, pero no nos hace. Sí. Eso también lo dijo un dirigente gremial. Barrio Nuevo. Claro. Un sabio. En ese entonces... Es un problema... Realmente es un problema cultural. A mí es un problema cultural. Porque toda esa... Digamos... Esa cuestión de normalización... Va desde arriba para abajo. Y trae un montón de consecuencias. Claro, claro. Porque también no deja de ser... Inmoral... Que se haya perdido la cultura del trabajo. Claro, claro. Realmente aquel que prefiere vivir de las dádivas y no de su esfuerzo. No está dando un buen ejemplo. Cuando menos a su descendencia. ¿Verdad, verdad? Claro, claro. Doctor Federico Atencio, juez de garantías de la Ciudad de La Plata. Yo le agradezco muchísimo estos minutos a testimonios judiciales. Gracias por su tiempo. Que tenga un lindo domingo a pesar de las lluvias aisladas pronosticadas. Y hasta la próxima. Lo vamos a seguir molestando como siempre. Que sea un lindo domingo es tan complejo como las causas de corrupción con este día. Le mando un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente, doctor.